La estrategia cubana para impulsar la economía está plasmada en el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social de cara al 2030. Pero ya sabemos, de espacios anteriores, que este programa está integrado por diversos componentes, entre los que se incluye el sistema bancario y financiero nacional. En este caso en particular, existen proyectos encaminados al logro de ese objetivo fundamental. Por ejemplo, el fortalecimiento del ahorro y el crédito en la economía, el desarrollo de mercados e instrumentos financieros, así como sistemas de pago. De igual forma, se proyecta la implementación de una estrategia de inclusión y educación financiera y la modernización de la infraestructura tecnológica, que es también un reclamo ciudadano y una necesidad social. Ahora bien, ¿cuáles son las principales transformaciones que ha experimentado el sistema bancario y financiero cubano para catalizar ese desarrollo? ¿Qué beneficios podemos apreciar y en qué áreas urge trabajar con mayor celeridad? ¿Qué deudas tienen aún los bancos cubanos con su ciudadanía? Esto es Impulso Económico, un espacio que en solo 12 minutos le ayudará a responder estas interrogantes. Estamos en la Quinta de los Molinos y nuestro invitado de hoy es Ian Pedro Carbonell Carell. Él es el director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba. Bienvenido a Impulso Económico. Gracias por la invitación. Ian, yo recuerdo que en el contexto de la COVID-19, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González, asumió o anunció una estrategia para enfrentar la crisis originada, sobre todo por la pandemia, que se enfocaba en tres políticas fundamentales, la monetaria, la cambiaria y la crediticia, y todo esto en función de garantizar una estabilidad dentro de lo que es el sistema financiero. Era una, digamos que apuesta complicada en un escenario complicado. ¿Dio resultado esto para nuestro país? Bueno, realmente fue un contexto bien complejo y una de las funciones del Banco Central es atender precisamente estas políticas macroeconómicas que mencionaba y además garantizar la estabilidad del sistema financiero. Es decir, esa estabilidad de los bancos comerciales, del sistema financiero y del servicio que dan a la población y a la economía resulta esencial más aún en situaciones de crisis. Todo eso en el contexto bajo el liderazgo del Banco Central, rectoreando la política monetaria, dando las facilidades necesarias desde el punto de vista crediticio, no solo a la población, sino a las empresas, para que no hubieran tan afectado a su actividad económica en una situación tan adversa como esa, realmente fue parte de todo el conjunto que se elaboró como estrategia para ir sorteando una situación como esta. También de cara al comercio exterior, los esfuerzos fueron gigantescos porque sabemos el asedio que vivimos desde el punto de vista financiero a través de la aplicación extraterritorial del bloqueo y los bancos ahí tuvieron que ser muy creativos a la hora de buscar las rutas, no solo para pagar, sino también para cobrar las exportaciones, las importaciones que hacía el país, que eran necesarias también vitales para mantener toda la actividad económica en el país. ¿Y qué implica esa creatividad? Tú dices bancos creativos, ¿qué implica ello? Eso, salirse un poco del ordinario, buscar alternativas, aplicando ciencia, innovación, capacidad de gestión, buscando variantes donde parece que ya se agotaron todas las variantes, bueno, encontrar nuevos caminos para resolver los problemas, es decir, en cierta medida no quedarse de brazos cruzados ante una situación muy compleja, sino encontrar variantes y soluciones. En un contexto tan difícil como este, Cuba se ha planteado, digamos que el desarrollo económico y social del país de cara al año 2030, a partir de un plan, por supuesto, valga la redundancia, ¿cómo se ha insertado el Banco Central de Cuba en este propósito? Bueno, una de las principales lecciones que considero aprendido el sistema bancario en esta etapa también de pandemia es cómo tratar de acercar cada vez más los servicios al cliente de forma que no tenga que asistir presencialmente a las sucursales bancarias. Y esa es una de las líneas principales de trabajo, es decir, la línea de la modernización y la automatización del sistema bancario de forma tal que los servicios puedan estar a disposición del cliente, que incluso el propio cliente pueda autogestionarlos, pero incluso sin tener que ir presencialmente a una sucursal bancaria. Creo que se han dado experiencias muy positivas al respecto y es una de las líneas en las que hay que seguir trabajando. Claro, una modernización tecnológica lleva recursos, lleva recursos financieros que hoy son bien escasos. Y bueno, eso también ha ido limitando el avance de las acciones en este sentido. Pero creo que es una de las líneas de trabajo por las que el sistema bancario está apostando y que debe redundar también en una mejoría en la calidad del servicio y en una mejoría de la situación que hoy tenemos también en las sucursales bancarias. Ese tema, digamos que de la bancarización de los servicios es uno de los elementos. Y en cuanto al desarrollo de los mercados financieros, ¿cómo se ha proyectado esto y qué resultados concretos ya, digamos, son visibles en la realidad cubana? Bueno, el desarrollo de los mercados financieros es esencial para poder acompañar un plan de desarrollo y para poder acompañar al sistema productivo del país. En este sentido, resulta esencial desarrollar el mercado cambiario. Es decir, lograr fortalecer las funciones de la moneda nacional, sobre todo en el ambiente actual que tenemos, donde hay un nivel de dolarización importante. Poder ir revirtiendo esa situación y dándole fuerza al peso cubano, pasa también porque este peso cubano sea convertible y se pueda generar un desarrollo a través del mercado cambiario. Que las entidades productivas puedan acceder a las divisas a partir de la propia moneda nacional que pueden generar. Y que, bueno, toda la oferta de bienes y servicios en la economía se dé en la moneda nacional. Esos son los objetivos también a mediano plazo, ¿no? Que tiene el sistema bancario como tal. También hay experiencias positivas en el desarrollo de los mercados financieros. Una de ellas es la del mercado interbancario. El mercado interbancario es un mercado donde los bancos se prestan dinero entre sí. Cuando un banco necesita dinero y cuando a otro le sobra, ellos se prestan a través de este mercado interbancario. ¿Al interior del país? Es como un mercado mayorista del dinero. Y realmente es una de las experiencias donde se ha aplicado lo que se ha puesto en la letra de los documentos del partido. Es de buscar mecanismos indirectos y no administrativos para poder conducir la economía. Y, bueno, también en perspectiva está el desarrollo del mercado de deuda pública como vehículo para crear un espacio para que el propio gobierno, el presupuesto del Estado, tenga un espacio donde poder financiar los déficits fiscales y cualquier necesidad de liquidez, ¿no? Para cubrir la operatoria del presupuesto y de los gastos sociales. Son muchos poquitos en los que está involucrada la banca cubana en función de conducir la economía y apostar sobre todo por el desarrollo del país. Yo te propongo una pausa, Ian Pedro, y enseguida regresamos con más acá en Impulso Económico. Te invito a un café. Potenciar el comercio electrónico en sus múltiples formas fue de las primeras medidas adoptadas no solo por instituciones estatales, sino también por emprendimientos privados. La consolidación de plataformas como TransferMovil y Enzon, que si bien ya existían antes de la pandemia de COVID-19, alcanzaron con la crisis sanitaria su mayor número de usuarios y operaciones. Se empleó como una forma más de pago para que la población se le facilitara la forma de pago de lo que iba a consumir en las áreas. Se agiliza el servicio, se ha extendido a todas las áreas de la ladería Coppelia. Más facilidad para los clientes que en ocasiones no traen el efectivo completo y pueden a través de transferencias a realizar el pago a nuestra entidad. Sacar el celular y rápido el código QR le da todo el menú. El uso del código QR da mucha transparencia a todo el proceso de compra-venta, ventajas que a veces no se toman en cuenta. En la hora de hacer efectuarse el pago, no se efectúa todo el pago, se hace un descuento al pago final que tenga el producto que uno compre. El reto recae entonces en crear mejores condiciones en las entidades de comercio de manera que la población pueda acceder a las ofertas de bienes y servicios por la vía digital y con soluciones informáticas robustas. También se precisa de un cambio cultural. El mundo entero es así, el pago por transferencias se usa anualmente en todo y para todo y es más fácil y es factible para nosotros en ese aspecto, es más rápido incluso. Yo soy partícipe de que la tecnología según avanza para nosotros nos facilita más el trabajo. Cuba, como parte del proceso de transformación digital que implementa e Impulse, debe replantearse y significar la importancia de los sitios digitales para coexistir, desarrollar y sobrevivir lecciones que dejó la pandemia a la población cubana. Seguimos en Impulso Económico hoy desde la Quinta de los Molinos, dialogando con Ian Pedro Carbonell Carell, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba. Y veíamos en el reportaje, Ian, unas referencias muy claras al comercio electrónico que sin duda alguna ha sido un parte agua en estos mecanismos económicos al interior de nuestro país. Llegamos tarde, pero llegamos, ¿verdad? Efectivamente. Esta es una de las líneas donde desde el gobierno se ha querido impulsar. Para el sistema bancario resulta fundamental que el comercio electrónico pueda desarrollarse dado que los mecanismos de pago electrónico son mucho más eficientes. Y transparentes. Exacto, y transparentes que los pagos que se hacen efectivos, etc. Y más con las tensiones que tenemos para conseguir y garantizar los insumos necesarios para ese suministro de efectivo. Eso es algo palpable. Pero bueno, si cada vez se utilizan más los medios electrónicos de pago, no solo por las personas, sino también por los comercios, que es importante que los comercios adopten en mayor medida estos medios de pago electrónicos, pues bueno, se podrá entonces avanzar en una mayor fluidez del sistema de pago y también, bueno, menos insatisfacciones hacia la población. Otro de los mecanismos implementados, o sea, tiene que ver con la política crediticia, a la que ya hacíamos referencia en nuestra conversación, para impulsar, por supuesto, también la economía. ¿Cómo se ha proyectado este, sobre todo en función de la producción de alimentos, que es uno de los elementos de peso dentro de este plan de desarrollo económico y social de cara al 2030? Sí, la política crediticia, uno de los efectos principales que tiene positivos, es ese impulso, ese apoyo a la actividad económica. Es como lograr acortar los tiempos en que se generan por sí mismos las cosas, bueno, con ese apoyo que da el sistema bancario a ese sistema productivo. En ese caso hay una experiencia reciente muy positiva, de incipiente, ¿no?, de desarrollo de la banca de fomento agrícola, que tiene un grupo de características e incentivos que ayudan a los productores, ¿no?, a poder acceder a financiamiento en mejores términos, que les permite entonces desarrollar su actividad productiva como tal, y una actividad tan fundamental como es la producción de alimentos. La percepción que tiene el Banco Central de Cuba es que, digamos, que el otorgamiento de créditos ha ido calando poco a poco en el propio funcionamiento de la dinámica social del país. Sí, creo que las personas se han acercado más al banco en estos últimos tiempos, en las solicitudes de crédito para actividades constructivas, de reparación de vivienda, porque, bueno, han visto cómo, en vez de tener que robar una cantidad considerable en un momento puntual, ¿no?, cómo pueden apoyarse en el banco, cómo pueden solicitar un crédito, y después, bueno, poder irlo pagando en un periodo de dos, tres años, y creo que es positivo, positivo para ayudar a paliar un poco las tensiones económicas que estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Y te atreverías a asociarlo con, digamos, un aumento, por decirlo así, un incremento de la educación financiera de la ciudadanía? Bueno, el incremento de las solicitudes de crédito también tiene ese componente, ¿no?, de que las personas vayan identificando al banco también como un apoyo, como un aliado, ¿no?, también en lograr los objetivos económicos, ¿no?, que pueda tener una persona. No como un enemigo de su bolsillo, sino como una ayuda. Exactamente, es decir, no es lo mismo tener que ahorrar por 12 meses para comprarse un determinado producto, que es solicitar un crédito, comprar el producto desde el día uno y ya empezar a disfrutar de tener el bienestar desde el primer momento y después, durante los otros 12 meses, entonces, ir pagando el crédito, ¿no? Y una de las líneas de trabajo también del sistema bancario es desplegar una estrategia nacional de educación financiera de conjunto con diversas instituciones de todo el país para brindar todos estos elementos también y que sean de conocimiento público a través de diversos medios y de diversos canales de información para que puedan también ir notando, ¿no?, de estos beneficios o de estas ventajas también que se pueden obtener a partir de la interacción con el sistema bancario. Yo te agradezco muchísimo, Ian, por haber aceptado la invitación para acompañarnos y ayudarnos a entender un poco estos mecanismos macroeconómicos asociados a la banca cubana, que son bastante engorrosos en ocasiones para nosotros los cubanos. Gracias una vez más y nosotros seguimos aquí, amigos, en Impulso Económico. El Banco Central de Cuba es una de las instituciones con un rol decisivo dentro de las apuestas por el desarrollo económico del país a sabiendas de que el sistema financiero y los bancos transversalizan toda la economía. El ordenamiento monetario, la política crediticia, la bancarización y el comercio electrónico son pilares de un sistema financiero con no pocos retos por delante en un contexto inflacionario particularmente complejo. Pero no se trata de funciones y competencias exclusivas del campo institucional. Este es solo un componente de un sistema que focaliza la atención en las principales problemáticas nacionales en busca de alinear visiones para acercarnos a los objetivos y metas de la Agenda 2030. Por esos caminos también es posible desarrollarnos. Recuerde que esto es Impulso Económico, un espacio para conversar sin prejuicios y Sintec sobre los retos de buscar la prosperidad común y proponer un modelo alternativo para el desarrollo.